Quiero hacer énfasis principalmente en que este es un proceso para nada sectario porque se está invitando a todo el mundo a participar. Las elecciones primarias que se hicieron involucraban solamente a algunos pactos políticos y por lo tanto en términos de masividad era bastante menor. Ahora, no es que no hayamos listado, porque yo recuerdo haberlo hecho en lo personal, haber llamado a la gente a participar porque es un proceso republicano. Y a eso hacemos el llamado. Este es un proceso republicano y es necesario que toda la ciudadanía participe porque no es posible que nuestro país de izquierdo su destino solamente dejando que el 30% de la población decida por el resto.